Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Logi y aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Visor en el cual vamos a hablar sobre cómo conseguir Oils rápido y sencillo. Además que es muy fácil de conseguir estas cosas si es que tienen los recursos necesarios. Lo primero es que vamos a aprovechar esta Visma, si os voy a enseñar esto porque es algo, yo creo que lo más pronto que podemos hacer ahora mismo y lo que más tenemos que aprovechar, y son estos, bueno estos no porque es uno, este Memory Match que es el Winter Memory Match que esto os lo recomiendo cuando tengáis todo lo que necesitáis de la tienda del BBR de evento comprada pero puedes gastarte 100 snowflakes para hacer una tirada y es que aquí te puede salir hasta Diamantex, Oils y muchas cosas por el estilo. Entonces os recomiendo mucho probar a suerte en este tipo de máquinas. Luego la siguiente es yendo al Blender en el cual estoy crafteando esto pero podréis craftear las demás cosas. De hecho, lo voy a enseñar, por 50 sunflowers y 10 royal jellies. Con esto podrás hacer una. ¿Y cómo consigo estos ítems? Pues muy sencillo. Os recomiendo sobre todo ir a sunflower field que es el field respectivo de lo que te puede salir estas cosas y es que también podéis conseguirla from leaves, aparte de lo que os voy a decir ahora. La otra opción es poner sprouts, que va a ser un epic sprout, es que esto va perfecto. Y veréis que suelen salir oils, sunflower seeds y demasiadas cosas que os pueden interesar. Además de royal jellies. Aquí vemos cómo nos salen todo tipo de cosas relacionadas con el field, además de muchas sunflowers también. Mira, aquí tenemos un oil. Ahí está, oil from sprout. Y después tenemos la otra opción que es poner tacky planters. ¿Y por qué tacky planters? Porque es el planter que mejor funciona en este field, en el que mejores cosas os van a dar. Y el que más oils os puede dar también. Que creo que puede dar hasta un total de 5 y muchos sunflowers seeds. Además que si no lo sabéis, una de sus características principales es que cuanto más cerca esté de la colmena, más rápido. Se hace básicamente, o sea, llega al máximo. Entonces es una buena manera de conseguir. La otra sería matando al coconut crab, que también nos da oils al matarlo. Y al stump snail, que no es tan común, pero también suele salir. Luego tenemos el tunnel bear, que también nos suele dar bastantes. En caso de que lo matemos muy a menudo. El king beetle no suele darlo, pero a lo mejor si tenéis un poquito de suerte, sí que puede caer alguno. Voy a probar a ver si sale alguno y os puedo enseñarlo. Y en este caso, pues no ha salido ninguno. Pero bueno, nos ha dado, por ejemplo, 5 tickets que no están nada mal. Y la otra opción, que también solo está en la abismas, es las stockings, que suele salir. Pero yo ahora mismo, cuando estoy grabando, pues se me ha ido un poco la suerte ahora mismo. Pero bueno, también se pueden conseguir bastantes. Luego, una vez acabéis todas las misiones del Black Bear, en cual solo la tengáis repetidas. También nos pueden salir oils. Y de hecho, no sé si hacer esta misión rápidamente y enseñároslo. Pero es que suelen dar también bastantes oils. Obviamente cuando las acabemos. Y son misiones muy sencillas. Así que bueno, espero que os haya ayudado este vídeo. Si es así, petadlo con botón de like, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.